Durante todos los 16 cursos de inglés para adolescentes, nosotros tenemos cuatro niveles durante los cuales hacemos no simplemente el proceso normal de aprendizaje, sino que hacemos unos proyectos en el aula, decidimos modificar y adaptar estos proyectos de modo que pudiéramos trabajarlos de una forma un poco más cercana a esa perspectiva del aula invertida. ¿Qué hacíamos? Los repasos de los temas y toda la parte más carnuda la podían hacer los estudiantes por su cuenta y durante la clase aprovechábamos para que no se diera tanto una explicación magistral, sino que se pudiera aprovechar más para enfocarnos en sí, en la creación de los productos y en la creación y producción de los estudiantes. Identificamos, pues, por un lado que hubo un poco más de interés por parte de los estudiantes al poder acercarse a estos proyectos que, pues, realmente son varios productos. En algunos casos, pues, hay muchos muchachos que están un poco predispuestos y se incomodan cuando tienen que hacer como ciertas actividades, sobre todo estos que son tan manuales como los cómics y demás. Entonces, la oportunidad fue acercarlos para que ellos utilizaran herramientas electrónicas que ya existen para que pudieran hacerlo de una forma un poco más práctica y mucho más eficiente para ellos. Realmente, el estudiante se ve obligado a hacerse responsable de su propio proceso, a saber qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y a manejar su propio proceso. Entonces, ya no cae toda la responsabilidad en el profesor, sino que el estudiante también se da cuenta de que depende de él qué tanto aprenda o no. Fuera de eso, creo que eso, al mismo tiempo, implica aún mayor responsabilidad para el docente porque no es simplemente ir a impartir una clase. Es hacer un diseño de una clase y hacer unas planeaciones y organizar unas actividades y organizar toda la clase y todo el curso de una forma que el estudiante sienta que tiene que participar y que efectivamente todas esas cosas que él va a hacer y todo el esfuerzo que él va a poner, efectivamente lo va a utilizar y lo va a sentir.